Bueno, con mucho gusto recibimos a nuestra fisioterapeuta en su columna de salud. Le damos la bienvenida a Cristina Hernández. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Gracias. Bueno, nos proponías hablar de la facitis plantar. Exactamente. Primero hay que aclarar que es la facia plantar. La facia plantar es un tejido fibroso, elástico, es como una banda, digamos, elástica y fibrosa, que se encuentra, va desde el calcaño, que es el hueso del talón, digamos, hasta el nacimiento de los dedos. Ahí lo podemos ver. Es esa bandita fibrosa y elástica, que a veces se inflama, puede ser por múltiples causas, y provoca, sobre todo, un dolor muy importante en la base del talón. Puede suceder que se localice en ese punto o también que sea un dolor constante al extender el arco del pie. No es un dolor que viene y se va, es algo que perdura. Puede ser que de pronto sea intermitente. De pronto lo sentís más cuando estás más cansado, has estado mucho de pie, pero eso ya es una alerta, ¿verdad? ¿Pero duele cuando uno pisa o en todo momento? A veces cuando está en el periodo inflamatorio, en el periodo agudo, a veces duele todo el tiempo. Porque reconozco a mí a veces el talón me duele un poco al pisar en determinados momentos. Ah, eso puede ser ácido úrico. ¿Sí? Sí, hay una cosa que se llama espina calcaña que tiene que ver con los que jugamos al fútbol y tenemos concentración de ácido úrico en el talón y te tienen que infiltrar, ¿verdad? Eso es otra cosa, totalmente distinta. Es lo que estoy diciendo, está desviando la columna de Cristina. Totalmente distinta, después hablamos de la espina calcaña. Pero la facitis plantar es justamente la inflamación de esa banda fibrosa que vemos que lo que hace es amortiguar cuando pisamos, proteger la planta del pie, la parte muscular y amortiguar el paso. Puede suceder la inflamación esa por múltiples causas, sobrepeso, mal apoyo, un calzado demasiado blando, que no contenga bien el pie. Puede ser inclusive derivado de una mala postura, ¿vieron que los apoyos a veces influyen? Entonces habría que evaluar la marcha de la persona, cómo apoya sus plantas de los pies, cómo es su pisada. Eso sería ideal, por ejemplo, que concurriera a un médico ortopedista, que es el que estudia, digamos, la pisada, cómo apoya, qué es lo que apoya. Entonces esa especialidad podría de pronto hacer las famosas almohadillas para sobrellevar mejor la situación. Depende del grado y en el estadio del problema que esté la persona, ¿verdad? Pero hay montones de cosas que se pueden hacer dependiendo de la etapa en la que se encuentre, ¿verdad? Hay a veces una primera etapa inflamatoria, que hay mucho dolor, un dolor punzante, puede haber rubor, un poquito de edema. Entonces en esa etapa el médico indicará la farmacología antiinflamatoria y analgésica adecuada, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer y después para evitar que vuelva a suceder, que sea algo recurrente, la fisioterapia tiene soluciones y ejercicios que pueden ayudar. ¿Qué pasamos a contar a partir de este momento? Imágenes, más que nada, lo primero es para la primera etapa, digamos, cuando la persona está un poco dolorida y el pasaje de la pelota suavemente sobre la planta del pie provoca un masaje suave, va a distender porque hay tensión, ¿verdad? En esa parte. Una botella llena de agua bien fría. Entonces, deslizando el pie va a ayudar a reducir la inflamación. ¿Hay que hacer presión sobre la parte externa, digamos, del pie? Hay que hacer presión en todo el pie. Generalmente cuando apoyamos, apoyamos sobre todo el borde externo. Otra posibilidad es masajear con la yema del dedo pulgar desde el talón hacia los metatarsos, el metatarsos, metatarsianos, articulaciones y en forma circular en el punto donde hay más dolor. Este tipo de terapia no puede provocar más dolor, ¿verdad? O sea, la presión que se hace con la pelota, con la botella debe ser suave y lentamente tratar de reducir la inflamación y provocar un estiramiento que va siendo paulatino, ¿verdad? No se puede estirar en forma bruta en esa etapa. Cuando ha pasado la etapa aguda, pero aún sentimos un poco de dolor, sobre todo cuando apoyamos al estar parados, entonces ahí podemos empezar a hacer los ejercicios que tenemos también en imágenes. Ejercicios que nos van a ayudar a revertir el problema en muchos casos y también nos va a prevenir, ¿verdad? En caso de que no suceda o les haya pasado esporádicamente, por ejemplo, la extensión de la planta del pie, tomo los dedos, estiro hacia atrás, extiendo. Es importante también estirar los músculos, o sea, los músculos, los gemelos, ahí por ejemplo hacemos pies juntos, adelantamos una, flexionamos la rodilla y vamos ahí donde está el punto rojo, es donde vamos a sentir la elongación. Importante estirar entonces los gemelos, los músculos extrínsecos del pie. Si hacemos la flexión al revés, o sea, flexionamos la pierna de atrás y estiramos la de adelante, estaremos estirando el músculo sóleo, que es otro músculo extrínseco del pie que también participa en los apoyos, en las flexiones. Sentados, tomando una toalla, ubicamos la toalla bien entre el metatarso y los dedos y traccionamos hacia nosotros, ¿verdad? Y de esa manera se produce una elongación de la fascia plantar. Puede suceder, repito, por mal apoyo, un calzado inadecuado, un calzado muy, muy blando. Puede pasar en personas muy entrenadas, o sea, puede pasar en deportistas y puede también pasar en personas que no hacen nunca ejercicio. O sea, el ejercicio o el accionar fuerte, digamos, de la planta de los pies no implica que vayan a tener la fascia plantar y el estar quietos tampoco. O sea, que es en el momento, puede ser el apoyo, puede ser el sobrepeso, es muy multicausal. ¿Este tipo de ejercicios con qué frecuencia deberían hacerse para estar controlados? Las repeticiones de los ejercicios, por ejemplo, lo que es una extensión, un estiramiento, mantener, por ejemplo, el de la toalla, mantener el estiramiento 15 segundos y aflojar lentamente. Nunca se afloja en forma abrupta, ¿verdad? Y se hace, por ejemplo, 10, 15 repeticiones, se descansa, se vuelve a repetir. Lo de la botella, por ejemplo, eso, el mismo pie, porque al estar en la botella con agua muy fría, el frío va a ayudar a reducir la inflamación. Y la tirantes, digamos, que hay en esa zona. Ejercicios diarios, sí, no hay problema. Claro, sí, sí. Obviamente, conviene consultar porque la persona no sabe en qué etapa del problema está. Entonces, conviene consultar al profesional, que es el que va a evaluar en qué etapa está la fascia plantar. Y cuando son frecuentes los calambres en esa zona del pie, ¿a qué puede deberse? Eso justamente puede ser, digamos, lo anterior, la etapa, digamos, anterior a una inflamación de la fascia plantar. Si hay reiterados calambres es porque hay una reiterada retracción. Puede ser que no sea la fascia plantar, que sea la parte muscular, ¿está? Pero todos estos ejercicios van a ayudar. Van a colaborar. Van a colaborar a que esa parte, la fascia plantar y los músculos intrínsecos del pie, o sea, los que se encuentran dentro del pie, funcionen y se flexibilicen, trabajen mejor, ¿verdad? Muy bien, Cristina, como siempre, un placer, muchísimas gracias, esperemos mejorar el rendimiento. Puede traer la pelotita y hacia acá. Claro, acá es un lugar ideal para darle a la pelotita, me tengo que sacar el zapato, eso sí. Bueno, nos lo vemos. Muchas gracias. Te va a dificultar el zapato, sí. Cristina Hernández, nuestra fisioterapeuta de cabecera, en la mañana de Arriba Gente.